Te pedí que nunca entraras a este lugar donde canto para que no provocaras ni mi risa ni mi llanto. Y ya ves, no hiciste caso, ya has entrado desafiante y con alguien de tu brazo para escuchar un cantante. Pero no pidas canciones que no voy a complacerte para que más ilusiones si ya no puedo tenerte, pero no pidas canciones. Tú ya entraste en mi pasado y mis nuevas emociones a un duro ser regalado. No quisiera descubrirte gritando fuimos amantes. No me obligues a decirte que te quiero más que antes, pero no pidas canciones que no voy a complacerte para que más que más ilusiones. Si ya no puedo tenerte, pero no pidas canciones. Tú ya entraste en mi pasado y mis nuevas emociones a otro ser he regalado. No quisiera descubrirte gritando fuimos amantes. No me obligues a decirte que te quiero más que antes, pero no pidas canciones que no voy a complacerte para que más ilusiones. Si ya no puedo tenerte, pero no pidas canciones. Tú ya entraste en mi pasado y mis nuevas emociones a otro ser he regalado. Pero no pidas canciones que no voy a complacerte para que más ilusiones. Que no voy a complacerte para que más ilusiones. Si ya no puedo tenerte, no, no, no pidas canciones. No me obligues a decirte que te quiero más que más ilusiones. Tú ya entraste en mi pasado...